¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso a todos los presentes en este año de 2021! Antes, mandamos los saludos para Ignacio Ángel Palo de Puerto Rico Allá para Brian del Gacapulín Y para Cabeza de Astronauta que se lo pasen de lo mejor en Iowa Y para La Placa en New Jersey ¡Andale pues chicos! ¡Y dice! ¡Puerto rico dice, comadre! ¡Puerto rico dice, comadre! ¡Puerto rico dice, comadre! ¡Puerto rico dice, comadre! ¡Vamos a bailar! Yo no olvido el año viejo porque me dejó cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me dejan los cosas muy buenas No olvido el año viejo se va ¡Ay no olvido el año viejo otra vez! Hay una vida en la que viejo se va, hay una vida en la que viejo otra vez Yo no olvido el año viento, porque mi detrás es muy buena Yo no olvido el año viento, porque mi detrás es muy buena Me dejó una chiva, una dura negra, una viejo a blanco Hay una buena chiva, me dejó una chiva, una dura negra, una viejo a blanco Hay una buena chiva, hay una vida en la que viejo otra vez ¡Vamos! 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 ¡Adónde lo ves! ¡Buenos disparitos! a todos los perifuarios por ahí dentro del equipo nosotros si no nos echamos hacemos para todos ustedes esto la gente que ya está bailando con un periño a ver a ver cómo está la familia en Puerto González porque vamos a pasar este tema queremos tomar el que no sé en esta noche recibiendo al año 2020 y recibiendo el 2021 dice más o menos bien el mercado tiene que ser teclado papá ¡sí! 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 ¡cada día! ¡sí! 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 yo quisiera devolver el tiempo y encontrarte de nuevo para mí